¡Suscríbete al canal! Mediante un reporte de la línea de emergencia 911, se informó del hallazgo del cuerpo de una mujer. Al lugar acudieron elementos preventivos, cuerpo de rescate, protección civil, como paramédicos de Cruz Roja, quienes, al descender al canal de Sacramento y revisar a la joven entre 20 y 25 años de edad, ya no presentaba signos vitales. De acuerdo a las primeras versiones de las autoridades, la mujer, quien solo portaba un suéter en color azul y con diversos tatuajes en el cuerpo, presentaba un fuerte golpe en el rostro, ya que a metros del lugar fue encontrada una piedra, la cual aparentemente fue utilizada para asesinarla. Por su parte, elementos de la vicefiscalía del área de homicidios realizaron los peritajes correspondientes y retiraron el cuerpo hacia el servicio médico forense para la necropsia de ley. Por más de una hora, la calle de Sacramento, a la altura de la colonia Santa Rosa, permaneció cerrada a los automovilistas, por lo que las unidades tuvieron que tomar vías alternas. Hasta el momento, el cuerpo de la mujer permanece como no identificada, por lo que se espera que en las siguientes horas, las autoridades puedan conocer su identidad y determinar las causas del deceso. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer en Gómez Palacio, Sandra Sierra, lamentó que continúen registrándose feminicidios en la región sin que las autoridades atiendan la alerta de género para evitar que ocurran más homicidios de mujeres. Así es, un feminicidio de una chica de 17 años, de acuerdo a las primeras investigaciones, todavía no se tiene ni siquiera el nombre, yo muy temprano solicité a la seguridad pública si tenían el nombre para acotejarlo con las personas que acuden con nosotros a pedir atención. No he podido tener ese dato, pero bueno, finalmente es lo de menos, ¿no? O sea, aquí lo preocupante es que siguen muriendo mujeres por su condición de mujer y nos tiene que poner a pensar a todos en qué nos está faltando. Seguir insistiendo a nivel local a lograr dentro del gobierno municipal y del gobierno estatal una preocupación real sobre este tema. Tenemos aquí mujeres que vienen a pedirnos auxilio porque van a poner una denuncia por violencia familiar, no pasa nada. Vuelven a tener un episodio de violencia, van a la vicefiscalía a poner otra vez otra denuncia por violencia, igualmente no pasa nada. Gracias. 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 Gracias.